Los participantes son Con el número 1 El del Valle Compañía Con la monta de Silvio Amador Ruiz Con el número 1A Con la monta de Nicolás Otamendi Differs Chicks Con el 2 La monta de Juan Diego Márquez Miss Royal Courage Con el 2A Jess Cruisin Con José Ángel Ambrosio Con el número 3 Moisés Molina En la monta de Sis Pecos Jill Con el 4 Jinete Alfredo Torres He's a Royal Metallic El jinete Honorio Martínez En Diamond Yes Número 6 La monta de Omar Amador Mr. Country First Con el número 7 La monta de Martín Hernández Bautista Powerful Moyo La monta de Leonilo Cruz Mayor Lion Y con el 9 La monta de Juan Carlos García Chick World Arranca el Aqua Challenge Buena partida Para Differs Chicks Por el exterior Con el 1A Enseguida está avanzando Con velocidad También el 4 Que es He's a Royal Metallic Apriate el paso Por el interior Sis Pecos Jill Con el 3 Lo mismo que el 2 Que es Miss Royal Courage Miss Royal Courage En tremendo agarrón final 2-8-3 Foto a cuarto Arranca el Aqua Challenge Leí Buena partida Para Differs Chicks Por el exterior Con el 1A Enseguida está avanzando Con velocidad También el 4 Que es He's a Royal Metallic Apriete el paso Por el interior Sis Pecos Jill Con el 3 Lo mismo que el 2 Que es Miss Royal Courage Miss Royal Courage En tremendo agarrón final 2-8-3 Foto a cuarto Que victoria Para Miss Royal Courage Con el número 2 Potranca Retinta De 3 años Que fue criada En los Estados Unidos Propiedad de cuadra Santa Elena Miss Royal Courage Es entrenada Por Joaquín Ramón Peláez Monta ganadora Para Juan Diego Márquez Que es Miss Royal Courage 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 Que es Miss Royal Courage